Bueno, pues es un placer para mí y para todos los, supongo que oyentes y telespectadores de Laura Rosulanca y del canal de YouTube de Conexión Sporting, tener a estos tres invitados que tenemos, que muchos ya estaréis viendo. Tenemos al gran capitán, Rafael Sastre, desde Mallorca. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En Mallorca, ¿no? En Mallorca, sí. Aquí encerrado, como todos. Jolín, encerrado sin peluquerías, como veo. Vaya pelazo que te marca. Sin peluquería. Y eso que mi hermana es peluquera, imagínate. O sea, en casa del herrero ya se sabe lo que hay. ¿Cómo te va? Cuchara de pago. ¿Cómo te va? Que me presta mucho saludarte, hombre. Pues nada, muy bien. Aquí, pues, sufriendo un poquito, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo dentro de lo malo, más o menos, puedo salir. Porque, bueno, por el trabajo y eso, pues tengo la oportunidad de que me toque un poquito el aire. Pero bueno, para la gente que no puede salir es complicado. Bueno, en Mallorca está Rafael Sastre. En Alicante está David Bauzá. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Pues, bien. Pues igual que ha dicho Rafael, ¿no? Aquí encerrados y llevándolo de la mejor manera. Y bueno, pues sí, un poco liado porque la empresa y tengo una empresa en la que tengo un parque infantil y bueno, es complicado con los trabajadores y aquí estoy, pues, preocupado, la verdad. Bueno, te vemos al menos que tú tienes jardín o porche o terracita, ¿no? Sí, una terracita aquí un poquito grande, sí. Bueno, eso se agradece. Porque, por ejemplo, veo que está dentro de casa Pablo Álvarez en Gijón. Hola, Pablo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo lo llevas tú todo esto? Bueno, bien. Al final, bueno, es una situación difícil, pero bueno, sobre todo para la gente que lo está sufriendo. Los que estamos en casa, pues al final estás en casa y estás con la familia y estás bien. Bien. El tema, bueno, pues eso, sobre todo la salud y bueno, comentaba David que, bueno, a ver cómo son estos meses en el futuro porque, bueno, la economía se va a resintir, es claro. Claro, todos con negocios porque muy vinculados al fútbol. Bueno, Pablo, tú se entrenas en mareo a un equipo en categorías inferiores del Sporting. David, tú no sé si tu empresa tiene que ver con el mundo del fútbol o has cambiado, te has cansado de tanto balón. No, sí que estoy entrenando. El año pasado entrené al El Dense en tercera división y este año entrenaba al División de Honor del Hércules, de Juveniles. O sea, sí que estoy entrenando, eso no lo he dejado, llevo cuatro años, pero también pues tengo la empresa que es un parque infantil con cafetería y tal y bueno, y eso es lo que más nos está tocando ahora porque yo esta temporada ya dejé de entrenar al Hércules y ahora estaba más centrado en el negocio y eso sí que lo vamos a sufrir un poquito más porque aparte con la cafetería va a ser complicado cuándo vamos a volver y cómo vamos a volver. Eso va a ser lo difícil. O sea, que has dejado un poco los banquillos para hacerte hostelero y empresario. Sí, aunque ya llevamos seis años, llevo seis años ya, o sea, lo he ido compaginando, sí, lo voy compaginando. Muy bien, y ahora todo esto que os parece porque además sois los tres padres, si no me equivoco, esta medida de hoy nueva que los niños van a poder salir, pero al Mercadona, poco menos, y al cajero, nada más. No sé, al parque infantil, por ejemplo, no les dejan ir, ¿no, David? No, que va, que va, eso va a ser muy complicado, ya veremos para cuándo. Bueno, ¿cómo lo lleváis lo de los peques, Rafael? ¿Cómo lo llevan en tu casa? Tú que tienes varios, si no me equivoco, ¿no? No, yo tengo tres, yo tengo tres, imagínate aquí dentro con tres. Estamos todo el día con unos jadeos armados, pero bueno, yo creo que... Se nos pierde un poco la señal con... Me está sorprendiendo bastante, ¿eh? Yo creo que... Se nos pierde un poco la señal con el wifi de Rafael Sastre, vamos a ver si nos va mejorando. En tu caso, Pablo, ¿cómo lo llevas? El tuyo es más pequeñito, pero bueno, ya va teniendo más edad como para querer correr y estar por ahí saltando, ¿no? Sí, el mío tiene dos años y medio y bueno, la verdad que es un niño muy activo. Y bueno, pues tendremos que acatar las normas que hay. Tenemos que ser cívicos y adaptarnos. Y bueno, pues oye, yo me gustaría que el niño pudiera ir al parque y dar un paseo, pero pues si la legislación no lo permite y habrá unos expertos que lo digan, pues tendremos que ceñernos a ello. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Me parece que el niño yendo de la mano de su madre o de su padre, paseando por donde no haya gente, es más seguro para todos que vaya al supermercado. Pero bueno, tampoco soy un experto, claro. David, ¿tú cómo ves esta medida? ¿Como empresario y como padre? Hombre, a mí también me ha sorprendido mucho, ¿no? Que no dejen pasear por la calle y en cambio nos metamos todos ahí con los niños en los supermercados que, bueno, que lo tocan todo, que se te escapan, que además es un foco de infección, ¿no? Los niños, entonces lo veo un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, como ha dicho Pablo, ¿no? Los expertos son ellos y hay que adaptarse a lo que nos digan. Muy bien, no queda otra que adaptarse a lo que nos digan. Bueno, yo quería recordar con vosotros aquellos tiempos, aquellos años, mediados de los 2000, donde los tres llegasteis a coincidir, ¿no? Alguna temporada en el Sporting. Sí, tres temporadas, diría yo. Vale. Y David, ¿tú? Tres años estuviste tú, David, ¿no? Sí, yo sí. Tres temporadas. La primera de Acebal y Maceda y los dos de Marcelino. Y luego ya me fui. O sea, que tú pillaste, digamos, un año regular con Maceda, con Acebal, que cuando empezaba Villa, ¿no? Que todos recordamos aquel año cuando debutó. El año del casi ascenso, que tanto recordamos nosotros, ¿eh? Con un triste protagonista, además, Balear, Rafael, con Rodado, aquel partido de Eibar, aquellos arbitrajes de la segunda vuelta. Mira, pone Pablo cara de recordarse y... Oye, por cierto, ¿es el hijo de Rodado el que está jugando en el Ibiza, el delantero centro? Creo que sí. Se llama Ángel Rodado, Balear. Yo creo que no puedo... Creo que sí, no estoy seguro, pero creo que sí, ¿eh? Es que me lo crucé un día en un partido, pita partidos de Benjamines, y me lo encontré ahí un día pitando. Y me comentó algo, me parece, que tenía un hijo jugando. Lo que no sé si estaba en Ibiza, pero me comentó algo que tenía un niño jugando. Sí, es que hay un Ángel Rodado, jovencito, delantero del Ibiza, y digo, pues no tiene más... Pero sí, me suena que sí. Oye, ¿estaba pitando a los Benjamines? ¿A cuál de los dos estaba atracando en aquel momento? No, la verdad que lo hacía bien, ¿eh? ¿Sí? Lo hacía bien. Yo creo que tenemos... Queremos culpar lo que pasó ese año al partido de Eibar y a Rodado, y yo creo que nos equivocamos. Yo creo que lo pedimos el siguiente partido contra el Tenerife, ¿eh? El ascenso, en casa, que perdimos 0-2. Sí que fue importante el partido de Eibar, pero yo creo que el partido de Tenerife, ahí fue donde se nos fue todo. Sí, lo que pasa es que David, ¿se acordará? Creo que tú fuiste uno de los expulsados de aquel partido, Cristian Díaz, no sé si Iago, hubo penaltis... Claro, llegamos, aparte de con el cabreo monumental de aquel partido, con muchas bajas, con... no sé si afectó anímicamente también al equipo. ¿Cómo recuerdas aquello, David? A ver, yo recuerdo, a mí es la única vez que me han expulsado en mi carrera, ¿no? Por lo largo del día, Neiva. Y me acuerdo que nos pitaron dos penaltis en contra. Los dos penaltis, supuestamente, los hizo Iago y entonces le expulsaron con esa segunda tarjeta. Entonces, ahí es cuando, bueno, yo me acuerdo que le protesté al árbitro, me sacó la primera y luego la segunda, una falta al centro del campo y me sacó la segunda. Y es verdad que eso nos mermó bastante porque estábamos un poco ya desquiciados de aquel partido. Creo que, no me acuerdo bien, pero creo que ese partido ya dejamos de depender de nosotros mismos. Creo, ¿eh? No me acuerdo bien, pero creo que... Sí, porque al final quedamos, creo que a cinco puntos o algo así del ascenso porque ya no dependías de ti mismo. Entonces, ya fue el partido de Tenerife en casa y luego creo que en Almería puede ser donde ya fue matemáticamente aquella situación. Pero qué pena, Pablo. ¿Cómo recuerdas todo aquello? Estar ya en primera, después de tantos años que llevábamos en segunda, con un equipo además de gente mucha de la cantera, los que habían venido de fuera como David o Sastre, que se adaptaron muy bien a lo que es la ciudad, el entorno, la afición, muy queridos, y que nos lo quitaran de esa manera. Bueno, que es verdad que, dices, Sastre, un poco de... Reconociendo también responsabilidad, pero yo creo que fue muy grave aquellos arbitrajes, el de Córdoba, el de Terrassa, recuerdo también. Bueno, no, yo no tengo esa sensación de que nos lo hayan quitado, simplemente que no lo conseguimos. Mira, de hecho, estos días aproveché, estuve viendo vídeos antiguos, siguiendo algún partido y éramos un buen equipo, éramos un equipo con mucha intensidad y íbamos todos, peleábamos mucho. La verdad que me gustó mucho ver esos partidos, pero sí que al final llegamos con justos de fuerzas, justos de gente, éramos un equipo joven y otros equipos que tenían más callo, como el Getafe, pues el Levante, Numancia, y que sumaron mucho al final, sumaron mucho. Y nosotros no conseguimos sumar y puede también que en un momento de la temporada que lo vimos muy cerca y quedaba mucho. Entonces, bueno, evidentemente, el partido de Ibarra fue un partido muy extraño en el que el árbitro estuvo mal. Sí, eso es verdad, pero no... Si la achacamos que nos subimos por culpa de él, creo que nos estamos confundiendo. Bueno, está bien la autocrítica. Mira, me sorprende. Yo como aficionado de aquella, bueno, ya he empezado a los medios, ya teníais que aguantarme de vez en cuando, que os daba la vara. Recuerda que el partido, pues como lo... no sé, indignante, como la mayor estafa que yo vi en un campo de fútbol, ¿no? Y luego la emoción de ese gol de Rubén, con Roberto subiendo a rematar en el noventa y tantos, que al menos un punto se rescató, fue como un punto de rabia, ¿no? Aquel remate. Mira, el más bajito del equipo, de cabeza, empatan en el noventa y dos con ocho jugadores, ¿no? Fue la épica tremenda, ¿no, Rafael? Sí, sí, pero bueno, lo que dices, fue empate a último minuto y que prácticamente ya nos desjogaba un poquito. Que fue un poquito... bueno, para no salir perdiendo del partido y demostrar que teníamos un poco de coraje, un poquito de dama, ¿no? De levantar el partido con todo lo que había pasado. Pero sí, fue una pena. Fue una pena todo lo que pasó esas últimas semanas. Hablabais antes de la intensidad que tenía aquel equipo como para no. Con un tal Marcelino García Toral en el banquillo, ahí el que no metiera la pierna, el que no corriera. Yo recuerdo aquellos partidillos donde ensayaba el equipo titular de jueves, que de aquella se podían ver y los podíamos presenciar, que os enfadabais mucho vosotros todos porque cada minuto y medio mandaba parar y corregir posiciones y corregir detalles y movimientos. Y decían, joder, dejadme jugar un poco, dejadme acabar el córner, la jugada, a ver si meto el gol y nada, y el para y bronca. Era aquello súper, no sé si habéis tenido entrenadores tan intensos que por algo luego ha llegado donde ha llegado, ¿no, David? Sí, sí, tenía un carácter, vamos, nos sorprendió muchísimo, ¿no? Que vino del filial y tal y nos puso rectos. Y es verdad, ha sido el entrenador que más nos ha exigido. Pero, bueno, al final es el que, bueno, yo es el mejor entrenador que he tenido, ¿no? El que más me ha enseñado, del que más he aprendido, seguro, ¿no? Pero es verdad que, uff, estaba muy, muy encima y era muy intenso todo. Y, bueno, por eso también el equipo rindió como rindió. Quizá os exprimió tanto que llegasteis muertos al final de la liga, Pablo. Mira, yo coincido con David. Yo, para mí, también ha sido el mejor entrenador que he tenido y con el que más he aprendido. Pero también, él también era joven, igual que nosotros. Él venía de dos años con el filial, que además no lo había hecho bien. Y fue una apuesta del club que salió muy bien y al final se está haciendo la carrera que está haciendo. Pero yo creo que también. Es decir, lo mismo que digo que... Cuando digo que fue culpa nuestra, es que fue culpa nuestra, de todos, de los que estábamos, de los jugadores, de los entrenadores, de todos. Pero éramos jóvenes, cometimos errores y no conseguimos ese objetivo. Mira, al final, Rafael lo pudo conseguir más adelante. Pero para mí, por ejemplo, y supongo que para David, pues es una espina. Haber jugado en el Sporting y no haber podido parar en primera o haber conseguido un ascenso, pues siempre se te queda ahí. Pues seguro que sí. Es verdad que Rafael ha tenido posiblemente a los dos mejores o más destacados entrenadores de la historia, al menos reciente del Sporting, como Manolo Preciado, tiempo a descanse y Marcelino. ¿Con qué te quedas de los dos, Rafael? Bueno, yo estuve de años en Gijón y tuve a Pepe, a Maceda, a Marcelino, a Ciriaco, a Manodo. Y la verdad que de todos guardo muy buen acuerdo. Pero si me tengo que quedar con un entrenador, vamos, y hemos hablado muchas veces con Pablo y con David, y los tres coincidimos, ¿no? Yo creo que Marcelino era un mundo aparte de los demás entrenadores para mí. Yo lo he comentado, yo creo que alguna vez a Pablo. Yo deseaba, cuando terminaba el entreno, deseaba que empezara el siguiente entreno. De las ganas que tenía de entrenar. Porque esos dos años que pasé con Marcelino fueron los que más disfruté de jugar fútbol. Así que es verdad que el ascenso lo conseguí con Manodo. Y que Manodo es un gran entrenador, o era un gran entrenador. Pero lo que aprendí, lo que disfruté con Marcelino, esa sensación nunca más la tuve. Es verdad, lo que dices, siempre se comentaba que tú eras el primero en llegar y el último en salir. ¿Eso es literalmente así? Tú llegabas antes que el resto y ejercías siempre de capitán. ¿Estabas como esperándole o no? ¿Había algún madrugador más? No, no, no. No es que fuese nunca el primero ni el último en irme. Pero sí que es verdad que intentaba entrenar fuerte, intentaba ejercirme al máximo. Y si tenía que quedar un rato más me quedaba. Y si tenía que ir un día que no había entreno, iba. Pero no entrenaba más que nadie. Ni iba más temprano que nadie, ni iba más... Cuando tenía que hacerlo, lo hacía y con todas las ganas del mundo. Oye, ¿y cómo se hace para estar tantos años sin lesionarse? Porque recuerdo que eras A3 siempre, siempre estaba disponible, a disposición. Y no sé si a última hora, al último año, tuviste dos o tres semanas. Pero el resto, diez o doce años, siempre... Vamos, tuve mucha suerte. Muscularmente, la única rotura que tuve en el Sporting fue el último año. Fue el último año que apenas jugaba. Y además, ya creo que la rotura fue más por un problema familiar que tuvimos en casa. Mi mujer estaba embrazada. Fue un embrazo complicado. Estaba en Mallorca. Yo creo que fue más por la tensión del momento ese que de lo que es el fútbol en sí. Y la verdad que tuve mucha suerte. No sé por qué, pero bueno, se ve que muscularmente estaría fuerte, vamos. Las ensaimadas, que dicen que son muy buenas. Serían ensaimadas. Y desayunando ensaimadas uno se hace de hierro. Oye, ¿te sigue llegando todo el cariño que te tiene la afición del Sporting? Durante tantos años y ya han pasado varias temporadas desde que te has ido. Pero, ¿te sigue llegando mensajes y cariño de la afición? Sí, hago algunas cosas. No estoy muy al día. Pero sí que muchas veces a lo mejor me meto en Facebook o en algunos sitios y sí veo algún comentario que todavía se acuerdan de mí. La verdad que, joder, después de tantos años, la verdad que presta. Me presta bastante. Pero ya te digo, estoy prácticamente fuera de lo que es el fútbol. La única relación o contacto que tengo es que los bajes están jugando y estoy pendiente de ellos, pero nada más. Sabes que sigue sonando tu canción en algunos desplazamientos de La Mareona. En las previas a los partidos sigue sonando el Lolo Lolo. Rafael Sastre es nuestro capitán. Claro, hombre, eso es un clásico ya. Eso no se pierde ya nunca. Bueno, me mandaron un vídeo de un partido que sí la estaba cantando la gente hace poco. Sí, sí, es verdad. Pablo, cuéntanos un poco tu experiencia neoyorquina. ¿Cómo te fue por ahí aquel año con el Guaje, con Villa, viviendo ahí en la Gran Manzana como futbolista de New York? Bueno, pues un año inolvidable, la verdad, porque lo tuvo todo. Porque, por un lado, deportivamente ya era el final de mi carrera, ya tenía muchas puertas cerradas. Y poder ir a una liga como la MLS fue como volver a empezar otra vez. Lo disfruté mucho. Y luego, bueno, el club era impresionante. Teníamos, bueno, de todo. Unas instalaciones como nunca las había tenido. Bueno, y luego, pues oye, también el poder compartir vestuario otra vez con el Guaje. Que empezamos juntos, que somos muy buenos amigos. Y que él se había convertido una estrella, poder jugar con él otra vez. Y luego, bueno, añadido de conocer también a Pirlo y a Lampard compartir vestuario con ellos. Y luego, pues bueno, conocer el país, la ciudad es increíble. Aprender a hablar inglés, porque fui pensando que sabía y me di cuenta de que no sabía. Oye, que lo hablan muy raro estos americanos. No es un inglés como el nuestro del colegio, ¿no? No es como el de aquí, no. Pero, y bueno, y me ha abierto muchas puertas. Porque ahora, bueno, estos dos últimos años estoy colaborando también con la Liga en proyectos internacionales. Y eso es en parte también por ahora dominar el inglés. Y antes, pues si no hubiera ido ahí, pues ahora no podría hacer esto. Casi nada, ¿eh? Es decir, nada, soy coleguilla, compañero de Pirlo, de Lampard, amigo desde siempre del Guaje Villa, que he compartido con vosotros. Imagino que eso, pues no sé, irías por Nueva York con ellos y la gente os paraba por la calle. Porque yo recuerdo un cartel gigante en la quinta avenida de Villa cuando fichó por New York. Digo, joder, yo me imagino la familia de Tuilla, viendo que el Guaje está en Nueva York, en un edificio gigante con su figura y con la camiseta, ir por la calle con él y con Pirlo y Lampard por Nueva York, ¿cómo era, Pablo? Es distinto que aquí. Allí la gente es muy respetuosa. Y para la gente así famosa, es raro que los paren o que, ¿sabes? Aquí la gente es menos respetuosa. Y allí además son menos conocidos. Pero bueno, la verdad es que además es una ciudad que al final es prácticamente la capital del mundo. Para muchas cosas, pues el poder estar con ellos, pues te abría muchas puertas de poder ir a sitios que si no, tú no irías. Entonces, bueno, pues fue una experiencia muy completa en general. La verdad es que no puedo decir cualquiera lo de he estado jugando, trabajando, viviendo en Nueva York. Estuve por primera vez ahora este año, en noviembre, hemos podido ir. Y vamos, me quedaría ahí a vivir para siempre. Iba a pedirte el contacto del Guaje para ver si me contrataban el equipo este que compró, aunque sea para llevar ahí el Twitter o algo. Porque tiene que ser una pasada vivir allí en Nueva York. David, tú ahora estás en Alicante. No es Nueva York, pero tampoco estás en mal sitio. Cuando nos dejen salir a la calle e ir a la playita, hoy tendrías que estar en la playa, supongo, ¿no? Porque en abril, Valencia, Alicante y toda esa zona ya es sitio de playa. Sí, hoy está el tiempo un poco mal, ¿no? Pero sí es verdad que hace una temperatura muy buena y es una pena. Salen cada día que el no poder salir. Pero bueno, sí, aquí en Alicante, pues bien. Yo desde Huesca, que estuve con Rafael, ya dejé de jugar. Y ya hace la temporada 2012 fue. Y a partir de ahí, pues sí que estuve 4 o 5 años en los que no tuve relación con el fútbol, sino que me dediqué más al negocio. Y luego una vez que ya el negocio más o menos estaba encaminado y tenía gente de confianza trabajando ahí, pues entonces ya es cuando empecé a entrenar. Y bueno, tengo todo aquí. Y no es poco. Tener todo, trabajo, familia, buen sitio, bonito. Y además, oye, si te sigues vinculando al fútbol cuando quieres, cuando te apetece y tienes tiempo para compaginarlo, pues fantástico. Oye, quería preguntaros a los tres. ¿Cómo estáis viendo o estabais viendo al Sporting este año? Esa irregularidad empezó mal. Ahora parece que había mejorado un poco con Jukic. Rafael, estás un poco al día. Pues no mucho ahora, pero bueno, sí, un poco, vamos, lo básico. Lo básico, pero sí que ha sido una temporada bastante regular. Lo que, bueno, ahora es todo un poco de incertidumbre. No sabes cómo va a continuar la cosa. Pero sí, bueno, yo definiría eso de Sporting en un equipo irregular. No este año, en los últimos años yo creo que ha sido una tónica general. Bueno, no va a ser imparcial Pablo Álvarez, porque entrenando a un cadete del Sporting en Mareo, dirás que, hombre, el corporativismo no puede faltar. Pero José Alberto no tuvo suerte, ¿no? No salió el año como todos pensábamos que podría salir esta apuesta por la cantera. Cuando por fin se apostaba por la cantera, pues, no sé, pasaron cosas extrañas este año, ¿no, Pablo? Bueno, es que lo de la apuesta por la cantera es un poco, entre comillas, vamos a ver. Yo creo que José Alberto no ha tenido suerte, pero sí que ha demostrado que es un gran entrenador y realmente se ganó la oportunidad. Y para nosotros, para los entrenadores de Mareo, pues, es una pena que no haya podido triunfar porque es también darle valor a los entrenadores de Mareo. El Sporting, pues, es un equipo irregular porque la categoría es complicada y porque el Sporting no tiene una de las mejores plantillas desde mi punto de vista. Entonces, por lo tanto, pues, no sé lo que va a pasar ahora porque ahora es una situación nueva, en casa, para una liga quedando 10 o 15 partidos de competición y no sé qué es lo que va a pasar porque puede cambiar mucho, pero, bueno, yo durante la temporada no era muy optimista. Tú, David, ¿cómo ves al Sporting? ¿Te sorprende que no se haya metido arriba en todo el año? Bueno, sinceramente, entrenando a cualquier equipo es complicado seguir la liga profesional, ¿no? En cuanto a que te requiere mucho tiempo el tema de analizar partidos nuestros de la categoría en la que estoy entrenando y veo poco fútbol profesional, la verdad. Y sí que lo he seguido un poquito, pero desde la distancia, ¿no? Y, pues, esa dinámica negativa, al final un club como el Sporting, un equipo que no se meta arriba, al final la exigencia es máxima, ¿no? Entonces, es difícil. Cuando te metes media tabla baja, es complicado. Es complicado. Ya lo pasamos nosotros con, sobre todo, el año de Acebal y Maceda. Y es difícil, porque al final un club como el Sporting es para estar arriba, ¿no? Y entonces es difícil lidiar con eso. Y yo creo que lo que le pasó factura un poco al míster anterior. Y ahora con Yuki sí que es verdad que había mejorado, pero que tampoco he seguido mucho el día a día del Sporting. Bueno, a ver qué pasa. Es una incógnita ahora cómo van a volver. Porque un futbolista profesional, por mucho que entren en casa o tenga jardín o haga bicicleta o haga burpees o sentadillas, el balón es el balón, ¿no, David? Y cuando no se entrena con balón desde hace dos meses o tres, es una incógnita cómo pueden volver todos los equipos y todos los jugadores, ¿no? Sí, porque es que, claro, se necesita esa adaptación, ¿no? Por mucho que hayas hecho en tu casa, es difícil. Adaptación al fútbol, bueno, son otras distancias, otros esfuerzos, que al final se necesita una pretemporada, ¿no? Aunque sea pequeña, pero una pretemporada para el riesgo de lesiones. Y entonces, no sé cómo lo van a plantear, la verdad. Porque por mucho que estés haciendo en casa, ya te digo que no tiene nada que ver con lo que te encuentras en el terreno de juego y en el campo de entrenamiento. Claro, porque ¿cuánto tiempo haría falta ahora, Rafael, para hacer una pretemporada medianamente segura para evitar lesiones, sobre todo? Bueno, yo creo que con el tiempo que llevan parados, que es lo que dice David, por mucho que hagas en casa, por mucho, no sé que tengas una cinta para correr, pero vamos, y así y todo, yo creo que necesitas una pretemporada cómoda de verano. Tres, cuatro semanas, ¿no? A lo mejor no cuatro semanas, pero yo creo que tres semanas las necesitas para ponerte medianamente bien. Si no, eso es imposible, yo creo, ¿eh? Vamos. Para llegar bien el Sporting, en este caso, al partido de Riazor, Pablo, que además tú conoces bien esa casa. Coincides, ¿no? Como tres semanitas por lo menos y luego a ver qué pasa, ¿no? Bueno, hay que ver también cuándo se va a empezar y cuándo va a poder empezar a entrenar, pero bueno, al final van a tener que adaptarse a lo que haya. Si la Liga o la Liga, la Federación, dicen que dos semanas, pues tampoco van a tener que ser dos semanas porque no hay más espacio. Al final estamos en una situación que nos tenemos que adaptar todos a todo y los futbolistas y la Liga tendrán que hacer lo mismo. Oye, y eso de jugar cada 48 horas yo creo que es excesivo, pero cada 72, digo, los que juegan competición europea y demás están acostumbrados. Supongo que un deportista profesional de primera o segunda, eso lo aguanta, ¿no? Puede jugar cada tres días, Pablo. Sí, sí que lo aguanta. El tema es que hay jugadores que están más acostumbrados a ello y hay plantillas que son más amplias. Por eso hay algunos clubes que protestan, porque a lo mejor tienen plantillas más cortas, que no están acostumbrados a jugar domingo o miércoles, pues los jugadores del Barça o del Madrid están acostumbrados a ello. No están acostumbrados a entrenar tanto, sino a competir más. Pues lo que te comentaba, al final van a tener que adaptarse todos. Y si no, hacer rotaciones, ¿no, Rafael? Claro, y jugar menos minutos y, bueno, adaptarse, como sea. Rafael, sí, ¿no? Con rotaciones y descansando. Sí, sí, pero incluso así, yo creo que los equipos estos grandes que juegan cada dos días o tres llevan muchos años haciendo lo mismo y están adaptados. Y yo creo que un equipo como el Sportimismo no creo que puedan soportarlo. No están adaptados a esos tipos de esfuerzos. No creo... Sí, puedes hacer rotaciones, pero ¿hasta cuándo rotaciones? Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Lo bueno yo creo de todo esto es que todo el mundo va a estar en la misma situación. Así que, bueno, no hay nadie que salga de algún ventaja, creo. Bueno, los que tengan un filial potentillo, ¿no? Que puedan tirar ahí de vez en cuando a un jugador y puedan descansar más. Oye, pues vamos a ir dejándolo. Nos quedan muy pocos minutos para que nos acabe el tiempo de la aplicación por la que podemos hacer posible unas tertulias y nos podamos incluso ver. Os agradezco muchísimo y me presta un montón que, bueno, podamos volver a vernos, que coincidíamos en aquella época cuando jugabais en el Sporting por mareo y hacía mucho que no os veía juntos, al menos. A David, creo que la última vez que te vi, si te acuerdas, fue en Valladolid cuando fuiste por un perro. No sé si te acuerdas. ¿Sigue ahí? ¿Lo sigues teniendo? No, ya falleció. Vaya por Dios. Sí, porque era un bulldog inglés y, bueno, sabes que tienen problemas y al final, pues, pobre sí falleció. Vaya por Dios. Pero bueno, recuerdo aquella visita por Valladolid. A Pablo le veo más, le vi hace poco en Gijón, antes de irme yo a México. Y ahí coincidíamos más por 10 que si alguna tertulia. Pero a Rafael, no, había perdido contacto completamente. ¿Te pude localizar? Yo el año pasado estuve en Asturias, pero, vamos, ya te digo, no tengo relación con el fútbol y a Gijón voy poco también, así que es complicado que nos veamos. Bueno, pues, déjate ver más por Gijón, que la gente te quiere mucho y seguro que si vas por la calle te van a pedir fotos, autógrafos y la gente sigue teniéndote como uno de sus ídolos en los últimos 15, 20 años. Un abrazo muy fuerte a los tres, a Rafael desde Mallorca, a David desde Alicante, a Pablo desde Gijón, que os vaya muy bien, que podáis superar esto de la mejor manera posible. ¿La familia bien todos? ¿Ha habido algún caso cercano de coronavirus? No. Todo es bien. Eso es lo más importante, seguir así y a volver a tope en cuanto se pueda. Un abrazo muy fuerte a los tres, muchas gracias. Un abrazo y gracias por juntarnos. Hasta luego.